¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la persona esta noche? Esta noche va a... Para el cuadrillo. Padrillo de Benacirre esta noche. Bienvenidos esta noche. Papiria, Benacirre. Papiria, Benacirre esta noche. Papiria, Benacirre esta noche. Papiria, Benacirre. Estabamos de la gente de Álvaro Nuevañol. Mira que bonito baila el sabote. Marañana y Cientavínez. Me lo voy a ir a la maestra de pedagología. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y soy nada Oye mujer Tú eres conquistado Y yo A esa mano A esa mano Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Puedo dirijarte entre mis brazos Y yo Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Ya se va la lluvia No más No más No más No más No más